K-Chingu, lo mejor de K-Magazine, ahora en podcast. Bienvenidos una vez más a un episodio de K-Chingu. Y el día de hoy, como siempre, los acompaña un invitado especial desde Corea. Para los que están en YouTube, obviamente ya habrán visto que nuestra compañera del día de hoy es ni más ni menos que Nalu Latina, ¿sabes? Gracias. Hola. Una excelente entrada al día de hoy al estilo idol de K-Pop. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Hola, ¿sabes? Yo soy Nalu Sata. Ahora viene el Hightouch, por favor. Hightouch en todos. Pues, muchas gracias. Primero que nada, les contaba que este es un nuevo proyecto que tenemos en K-Magazine sobre el podcast. El podcast es tener un invitado aquí en Corea. La sección se llama Mexicanos en Corea, pero como bien decíamos... Como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacen donde les dé la rechingada de ganar. ¿Podemos decir grosería? Yo creo que sí. Y el día de hoy, para los que estén escuchándonos en Spotify o en alguna de estas plataformas que nos están viendo, pues estamos en la casa de Nalu, en la cocina con sus plantas. Literalmente, en la intimidad. En la intimidad de Nalu. Porque hoy vamos a sacar la intimidad de Nalu. Listo. I'm ready. Pero los que están en YouTube, corran a ver a nuestro canal en K-Magazine y ahí podrán ver justamente cómo se ve el día de hoy. Estamos aquí. Vamos a hacer una sesión de meditación con las plantitas. Con las plantitas. Yo estoy encantada. Pero bueno, bueno. La verdad es que el día de hoy, Nalu, invitamos a Nalu para hablar de un tema que mucha gente nos ha estado preguntando acerca de estudiar en Corea. Y bueno, Nalu, realmente presentarte en el canal a veces sigo es too much, pero vamos a hacer una breve introducción, pues porque tú ya llevas mucho tiempo viviendo en Corea, estudiaste en Corea University y has promovido también las becas que justo ahora la Corea University está promoviendo y sacando las temporadas de becas. Temporada de becas. Y esa es la principal razón también del por qué invitamos a Nalu el día de hoy para hablar de las becas. Perfecto, perfecto. No, yo sumamente honor. Estoy honoreada. Perdón, Dios. Los idiomas están... Honrada. Estoy honrada de estar aquí. Gracias por invitarme y de hablar un tema pues tan interesante y que muchas personas tienen interés. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a empezar entonces. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en K Magazine y a Nalu como arroba Nalu Saran. Y no olviden usar el hashtag mexicanos en Corea. Chao. Aunque dicen algo que no es mexicana, es mexicana, coreana, coreana, peruana, periana. Ustedes como quieran, mexicana honoraria, como quieran. Lo que quieran, mucho más. Ustedes quieran, sientan. Yo me siento coreana ahora. Ahí está. Ahí está. Yo soy coreana. ¿Por qué no? Bueno, tres, dos, arrancamos. Vamos a empezar con estas preguntas que todo mundo quiere saber. Lo que se necesita para estudiar en Corea. Nalu, cuéntanos. ¿Cuáles son las formas en las que una persona puede llegar a estudiar a Corea? Porque no solamente está la opción de becas que todo mundo quiere, ¿no? Exacto. Pues hay muchas, muchas formas. Desde que tal vez quieres venirte un verano, un par de meses, experimentar cómo es la universidad. Deberíamos checar si podías. Creo que también hay opciones para hacerlo desde prepa. Te puedes venir un semestre de prepa o semestre. Un semestre. Un semestre o un verano también a estudiar aquí desde prepas. No te quieres esperar hasta universidad. Luego está, puedes venirte de intercambio hasta un año. Luego está, pues ya, venirte a estudiar la carrera aquí, venirte a estudiar el idioma. Creo que hasta dos años. Maestrías y posgrados. Pues hay muchas, muchas opciones. Y pues la beca ahora que es la beca del gobierno, es una de las más demandantes. Esa es una opción. ¿Qué es GP? Sí, ¿qué es GP? Porque justamente, pues es esta beca que te da todo, ¿no? Te auspicia el gobierno. Todo. Desde pasaje de avión hasta el pasaje de regreso. Si mal no recuerdo, hasta te da también opción de ir una vez al año a tu país. Entonces te da manutención, un poco más y hasta, Dios mío, hasta la maleta para que venga, hace todo. Y hablábamos, ¿no? Y lo hemos hablado también en otras pláticas y en otras conversaciones con las personas que se han ganado esta beca, ¿no? De hecho tienen, si mal no recuerdo bien lo decíamos, reciben como un aproximado de un millón de wons. Que justo incluye como el tema de la colegiatura, la casa, la alimentación. Y bueno, te da esto para que puedas estudiar aquí, pues vivir mensualmente durante todo este periodo. Depende de la temporada de un año, dos años de tu posgrado o lo puedes a tomar o estudiar, ¿no? Bueno, la beca que es GP te da, si aplicas para licenciatura, te dan, obviamente cubre la colegiatura. Y para tu manutención te dan aproximadamente 800 dólares. Si es que tú tienes un topic, que es el examen del idioma coreano, más de 6 o 5, te aumentan 200 dólares más, que puedes llegar a mil dólares. Si tienes que estudiar de posgrado, bueno, de posgrado en adelante te dan mil, mil 200 dólares mensualmente. Pero bueno, esas son cosas que también nos gusta saber, porque si quieren venir a estudiar y si quieren ganar esa beca es una opción. Pero existen otras. Varias, varias. Como la opción también, bueno, también nos contabas un poquito sobre la Korean University y este programa. Porque, para los que recordarán, hace ya más de tres años, ¿no? Sí, casi cuatro años. Casi cuatro años. De hecho, Nalu y yo nos conocimos en persona, si no recuerdo allá, ¿verdad? Exacto. Fue cuando Nalu te convertiste en embajadora de esta beca que justamente tiene la Korean University. Y empezaste a promover esto y lo llevaste a Latinoamérica, ¿no? Recuerdo. Exacto, exacto. Cuéntanos un poquito de esto. Pues fue una gran experiencia para mí. Creo que de los recuerdos más bonitos cuando estaba iniciando el canal. En sí, el proyecto consistía en que los estudiantes mexicanos, los estudiantes latinos, sepan de la universidad, de Korea University. Korea University pues está dentro de las tres top universidades aquí en Corea. Lo que todos conocen como el Skype. Y aquí en Corea, contándoles un poco más, hay bastantes, bastantes alumnos internacionales que vienen a estudiar aquí. Entonces, la universidad deseaba ampliar un poco más, diversificar un poco más sus alumnos internacionales. Y pues se dio la oportunidad y dijimos, ¿por qué no enfocarnos en Latinoamérica, nosotros latinos, en México? Y así es como se abre este proyecto, la Global Scholarship, que hasta el día de hoy, este año, de hecho, también sigue abierto. Así que si tú quieres aplicar este año, lo puedes hacer. Sí, de hecho, estábamos viendo la convocatoria que se cierra en marzo, entonces está perfecto para que la gente pueda aplicar sobre este programa y este proyecto. Y fuera de eso, o sea, existen estas opciones, ¿no? La diferencia es que hablábamos un poco de que en esta opción, tú tienes que pagar, ¿no? O sea, no es tanto como la que te da el gobierno, sino que hay otras opciones como esta, que al final tú pagas una diferencia de la beca y, bueno, si corres con suerte, te dan habitación y si no, puedes buscar tú y asficiarte tus propios gastos, ¿no? En la beca de Korea University, que es la de beca de Scholarship, es de tres categorías. La primera es 100% que cubre tu colegiatura y te dan también tu vivienda, que vas a vivir dentro de un kisuxa, que es la residencia estudiantil. Yo hice un video acerca de eso y los kisuxa, o sea, las casas son muy lindas. O sea, están muy, muy, muy bonitas. Me gustó mucho, la verdad. Cuando filmamos por allá, el segundo tipo de beca que dan es, te cubren hasta el 60% la colegiatura, con opción también que te den vivienda, y la tercera opción es del 65%. ¿Por qué se diferencian? Porque una es para humanidades y la otra es para ingenierías. Wow. Y se habla mucho de este tema, ahora que lo tocas, el tema de las ingenierías, ¿no? Nos han preguntado mucho en redes sociales acerca de si les da mayor preferencia, ¿no? A este tipo de carreras. Tú en tu experiencia, ¿cómo lo viste? Porque hay otras opciones de humanidades, otras personas quieren estudiar hasta medicina, y es diferente, o hasta leyes, o otras cosas, ¿no? Tú, ¿qué viste en esta experiencia? ¿A quién, digamos, no es que los beneficien más, sino que tienen más ventaja a nivel competitivo, porque a ti también es a nivel mundial? Claro, creo que sí hay cierto beneficio y prioridad a ingenierías, no solamente cuando vas a aplicar y estudiar tu carrera, también cuando ya después de graduarte quieres aplicar a visas. Hay cierto peso, hay más puntos a carreras que son de ingeniería y ciencias, es una diferencia de cinco puntos más o menos, a comparación de humanidades. Y creo que es por una tendencia mundial, las ingenierías, entonces, si es que te interesan, no sería nada mal que intentes. Creo que ingenierías te da también muchas, muchas habilidades, capacidades, todo lo que es informática. Y también creo que es porque es una tendencia mundial y, pues, Corea tiene bastante industria, entonces, creo que también es por eso. Y al final, en este proceso, ¿cuál fue tu proceso para ingresar a la universidad? Me gustaría que nos platicaras un poco de esto, porque, bueno, en tu caso no aplicaste una ingeniería, aplicaste otra opción. Sí. Pero, ¿en este proceso fue difícil o fue fácil, difícil, sencillo? Perdón, ya me acomodí. Pues sí, claro, yo con mucho gusto. Lo primero que hice, yo no vine con una beca, es lo que quiero indicar, yo vine simplemente como alumno normal. Bueno, ¿alumno qué será? Alumno sin beca, no es normal, es alumno sin beca. Veniste a estudiar. Viene nada más, vine sin tener el mundo. Exacto. Ahora, ¿cómo elegí la universidad? Para mí, y eso depende de cada persona, porque a veces lo que es importante para mí no va a ser importante para ti, y para cada persona es diferente. En mi caso, era muy importante estudiar en una universidad como top. Ok. Por mi historia, por... Yo decía, yo tengo que estar, si aquí en Corea es Skype, yo tengo que estar en uno de los Skype. Esa era por mi historia y por lo que es importante para mí. Claro. Entonces, de las... entonces, como... acorté mi decisión a tres universidades. Seoul, de Yonsei y Korea University. Gracias, guys. Nada más. Ahí dije, yo ahí encuentro. Cuando comencé a ver mis opciones, me di cuenta que en Seoul University y Yonsei University, te piden coreano para entrar, de un nivel 4 o 5 de Topic, que es el examen. Wow. Para entrar. Es por eso que en las becas, cuando vas a entrar a la universidad, tienes que previamente vienes un año a estudiar coreano antes. Antes de entrar a la universidad. Sí, claro. Porque es requisito para la mayoría de universidades. Entonces, en ese tiempo, a mí me urgía entrar a la universidad. Dije, me espero un año o... o cómo hago. Entonces, por ese motivo, porque mi opción era Yonsei, la verdad, me quedaba cerca por donde vivía y era color azul, que me recordaba. Es... mira, son cosas personales que a uno le mueven. Claro. Fue igual azul, Altec de Monterrey, en México era así como azul. No sé, me movía por ahí. Pero luego, también, otro punto importante que yo elegí fue comenzar a preguntar, ya que mi carrera en negocios, ¿qué universidad es buena? ¿Cuál es mejor dentro de las tres? Que yo acorté mis opciones. ¿Cuál es mejor en negocios? Entonces, comencé a preguntar a exalumnos, comencé a preguntar a amigos, a papás de amigos. Y en ese tiempo, a mí, pues unos amigos coreanos me dijeron, para negocios, la mejor es Korea University. Porque Korea University tiene muy buena red de exalumnos. Eso sí es cierto, pueden preguntarle a cualquiera. La red de exalumnos una vez graduado en Korea University es súper buena. Ya les puedo contar algunas experiencias que he tenido con eso. Incluso en México. O sea, ni siquiera en Corea, en México. En México, wow. Entonces, por esos motivos dije, y aparte, cuando fui a averiguar en la universidad, y es tal vez porque yo ya estaba, no sé, es como que cuando tú eliges algo te va llevando. Cuando fui a pedir informes, la universidad de Jones estaba como un poco más cerrada, como que en cambio la universidad de Corea era más abierto al estudiante internacional. Claro. No me pedían el requisito del topic al principio, pero sí al final. Entonces, como que todo se fue acomodando. Y aparte, yo tenía la confianza de que era una muy buena universidad, muy buena en negocios, que me llevaron a tomar la decisión de elegir esa universidad. Ahora, mi proceso de... ¿Quieres que te platique del proceso? Sí, me gustaría que me platicaran, tengo unas preguntas que hacerte, pero me gustaría que fuéramos a hacer, que hiciéramos un corte ahorita, y vamos a escuchar la cápsula que tenemos el día de hoy, para ver, y regresar y continuar con ese tema, que se me hace muy interesante muchas preguntas que se me vienen a la mente. Y regresamos. Regresamos con el único programa que libera a tu K-lover interno. K-chingu, lo mejor de K-Magazine. Ahora en podcast. ¡Eva! Así se dice en coreano. Si alguna vez has pensado en estudiar en Corea, seguramente una cuestión que te puede preocupar bastante es el idioma. Por supuesto que este es un factor de vital importancia, pues el idioma es el que te permite no solo entender las clases, sino también relacionarte con tus compañeros. El día de hoy aprenderemos un poco de vocabulario escolar. Para comenzar, vamos a conocer 6 grados escolares con los que cuenta el sistema educativo surcoreano, sin contar los posgrados. Estas son la educación preescolar, que en coreano se dice Corresponde al primer acercamiento educativo y los coreanos lo cursan de los 0 a los 3 años de edad. Sigue el jardín de niños, que dura de los 4 a los 6 años. En coreano se le conoce como Después, a la edad de entre 7 y 8 años, los coreanos comienzan la Elementary School o Primaria, que en coreano se dice Chodung-hak-yo. El siguiente nivel es la Middle School o Secundaria. A este ingresan a la edad de entre 12 y 13 años. En coreano se le conoce como Chung-hak-yo. La preparatoria o High School, que en coreano es Chodung-hak-yo, la comienzan a los 16 o 17 años. Finalmente, los coreanos ingresan a la universidad a los 19 o 20 años. En coreano, universidad se dice Te-hak-yo. Una vez explicado esto, podemos continuar con un poco de vocabulario común que se usa dentro de la escuela. Comencemos con los roles. En una escuela encontramos a un maestro, que en coreano se dice Sang-seg-nin. También está el estudiante, al que se le conoce como Hak-seg. Para expresar que somos estudiantes, basta con aprender una sencilla frase que se expresa de la siguiente manera Chodung-hak-seg-ni-da Chodung-corresponde al sujeto, es decir, yo. Hak-seg es la palabra estudiante e im-ni-da corresponde al verbo ser. Por otro lado, en la escuela también tenemos compañeros de clase. En coreano se les dice Pan-ching-gu. Además, tenemos compañeros que van en grados superiores. A estos se les dice Son-bae. Mientras que a los que van en grados inferiores se les dice Hube. Ahora continuaremos con algunas de las materias o Kwan-mok que podrías ver en clase, que en coreano se dice Su-op. Entre estas se encuentran Matemáticas, Su-hak, Historia, que es Yeok-sa, Arte, que se dice Misul, Biología, que es Seng-mul-hak, Deportes, que es Che-yuk, entre otras. Finalmente, dentro de la escuela misma encontramos el salón de clases, que se dice Kyu-shi. Y en este hay Che-san, es decir, Escritorio, Wija, o Si-ya, así como también un Chilpan, que es un pizarrón de gis. Por supuesto, también los materiales que cada Haksen usa, como su libro, o Chek, la libreta de apuntes, o Kung-chik, Bolígrafo, o Pen, y la mochila, o Kaban, que es donde llevan todo esto. Ya conoces un poco de vocabulario escolar coreano. Esperamos que te sea de utilidad, ya sea por si vas a estudiar a Corea o estás viendo un drama escolar. Estás escuchando K-chingu, lo mejor de K-Magazin. Ahora en podcast. Pues estamos de regreso. Nalu, estabas cantando detrás de cámaras. Cuéntanos, Nalu, ¿qué estabas cantando? Secreto, pronto. Después hablaremos de esto. Perfecto. Ay, ahorita te estaba hablando con Nalu acerca de esto de estudiar. Nalu, se me vienen a la mente muchas cosas que el tema del idioma. Justo tengo unas amigas que mis amigas están estudiando en la Universidad Nacional, en Seoul National University, ¿no? Y tengo otras que por ahí han estado como en otras universidades y tocó el tema justo del idioma, ¿no? El idioma, el idioma es tan importante. Súper importante. Yo creo que hoy en día versus hace cinco años todavía, veíamos que la gente quería aprender coreano. O sea, estaba en proceso de aprender coreano para irse a la universidad. Hoy, lo que yo he visto es esa transición en que la gente está ya en un tópico avanzado, ya está, o sea, sabe coreano en Latinoamérica y tiene una ventaja muy interesante. Pero, sí he visto aquí y me han contado esos casos de, pues sí, te prometen que el idioma, que vas a tomar las clases en inglés, pero que al final terminas tomándolas todas en coreano avanzado y también que la dificultad entre los compañeros. Entonces, hoy quiero que hablemos justamente de estas cosas también. El idioma, ¿cómo fue para ti? ¿Fue así como te lo prometieron? Porque tú escogiste también Korean University porque te brindaba esta oportunidad de hablar y hacerlo todo en inglés, ¿no? Claro, claro. Pues sí he escuchado igual historias de gente que como que le prometen como que al final no era, o sea, ¿cómo se dice Adán Atole con el dedo? Ajá, Adán Atole con el dedo. O sea, que le prometen una cosa y al final no. Creo que depende mucho de la carrera que estás eligiendo y de la universidad. Como les mencioné, Soldez, Yonse, Korean University, Keist, y hay más, Web, etcétera, son universidades grandes que por el número, bueno, por el tamaño tiene mayor número de estudiantes extranjeros, entonces sí hay posibilidad de que realmente la clase te la van a dar en inglés. Ahora, la mayoría son profesores coreanos que hablan inglés. En mis clases debo decir que todo el tiempo que estuve ahí las que decían en inglés eran en inglés y nunca lo cambiaron. Y si no, te puedes quejar. O sea, no es como que, o sea, vaya, puedes levantar tu voz, eres un estudiante, ¿no? O sea, no es como que no, y ahora te amolaste y te callas, o sea, no. Pero si he visto casos en universidades más pequeñas o fuera de Seúl que pues no se puede, o sea, que tú eres el único alumno extranjero, todos son coreanos y obviamente es como que, pero en estos casos tú puedes acercarte a tu profesor y tu profesor te puede dar material en inglés, te puede apoyar, o sea, yo creo que en vez de limitarte y cerrarte en una esquina sin salida, ve tus opciones, dile, profesor, a mí se me dificulta, sé honesto con tu catedrático y vean opciones, ¿no? Entonces, para que no te pase eso, pero sí he visto en otros casos. Y ha habido muchas historias, ¿no? O sea, apenas hablaba con una chica también que ella llegó sin el idioma, o sea, tenía como coreano muy básico, eran cosas de laboratorio y así, y sus compañeros no le hablaban, este, obviamente, el idioma y todo. Yo quiero decir algo en esto, ok, es importante y es una de las cosas que les puedo decir, es muy importante el idioma, aquí Lucero también se los puede decir, es demasiado importante y no porque sea Corea, sino porque es un país extranjero. Vamos a poner un ejemplo, si un extranjero va a México, vamos a poner un francés, va a México, tú esperas como mexicano, nacional, espero que ese francés me hable en español. O sea, yo estoy esperando, tiene pago de francés. O sea, yo estoy esperando que él aprende, o sea, y estoy esperando, o sea, no estoy esperando yo, no, es que tengo que aprender francés. No. No, yo estoy esperando ya por default de que él me hable en español, en español roto, lo que sea, pero yo ya espero. Porque la señora se ve de la esquina, o sea, esa señora no va a saber. No está esperando, ay no, no puedo hablar en francés, no, ella espera que tú le hables en español, ¿por qué? Porque estás en México. Claro. Voltealo. Volteámoslo. No te veas atacado, no te veas como que, ay, no me hablan, ay, no, simplemente digo, ok, estoy aquí, acéptalo, se te dificulta, está bien que se te dificulte, estudia poco a poco, estudia poco a poco, sale tu zona de confort, y lo vas a poder hacer, porque si tú te pones la barrera, no me hablan, no me quieren, no es contra ti, es simplemente, es porque, el idioma, es la barrera del idioma. entiende algo muy importante, ¿cómo les puedo? Entiende algo importante, no están en su país, o sea, no puedes esperar de que la gente te trate como en tu casa, tienes que acomodarte, estás en otro ambiente, disfruta ese otro ambiente, aprende la otra cultura, eso es lo que siempre les digo, porque me han escrito muchas veces de infinidad de temas, y me dicen, no, es que no me dicen esto, no me dicen esto, recuerda que no estás en otra cultura, ahora, obviamente, no te digo que te adaptes y cambies, hasta donde tus, propios valores te lo permitan también, claro, obviamente, respétame, eso es algo muy importante para cada persona, pero adáptate, adáptate, no te lo tomes personal, si alguien aquí, te mira seriamente, y no te dice buenos días, el clima, no te lo tomes como, seguro tiene lo contra mí, yo se la ocupo, espera, es porque la gente, no es parte de su cultura, simplemente no es la cultura, no es la cultura, aquí no se hace el small talk, no se hace, y si alguien hace small talk, es raro, es como aquí, aquí no se da, si te estornudas, aquí no hay el salud, no es parte de la cultura, no es porque sean groseros, no es porque, no, simplemente no es la cultura, no te lo tomes personal, no es contigo, esa persona no te conoce, no le des poder de que te arruine el día. Y entonces, aquí viene justamente el tema, y la pregunta que tengo, porque, ¿cómo fue justamente todo el proceso de la adopción, de vivir en Corea, como estudiante también, ¿no? Porque convives con otras personas, ves extranjeros, también están los amigos coreanos, o los estudiantes coreanos, y la parte de la competitividad en la academia, ¿no? ¿Cómo lo viviste en ese sentido? Sí vi una diferencia, no abismal, porque, esto no es pues echar flores, pero, la verdad, ok, la verdad, simplemente estoy tratando de ser objetiva, pero igual no seré tan objetiva, porque, pues, tengo, han sido donde estudié, en el técnico de rey, te exigen bastante, y yo me acuerdo que era normal quedarnos 4 o 5 en la mañana estudiando, y era una cosa que todos, y todos querían ser buenos alumnos, era una cosa así, no sé, en Campus Querétaro, ok, allí eran los buenos, así que, eso está lo que es, basado en mi experiencia, pero igual aquí, sí hay bastante competencia, bastante, bastante competencia, los alumnos exigen bastante, porque ya vienen preparándose ellos desde, básicamente desde la primaria, desde el kinder, o sea, haber entrado a la universidad, a estas tres, o sea, las universidades más prestigiosas, es una, una competencia muy, muy grande, entonces, ya vienen preparándose, y ellos, están estudiando, porque quieren tener un GPA alto, arriba de 3.5, para poder luego tener un mejor trabajo, entonces, esto es una competencia fuerte, no te van a, o sea, no es costumbre aquí de, oye, ¿cuánto era el 5, el 6? no, o sea, no te van a, like, cheating on exams, pasarte la tarea, es muy, muy raro, y ahí, es cuando es, break, cuando es descanso, están estudiando, aunque no haya clases, también el aula estudiando, es porque ya, no es solamente como, ¿aquí nadie te pasaba la tarea? no, no, sí, la llegué a pedir una vez, fue de, ¿y qué pasó? o sea, es como, no, o sea, no, y aquí tampoco nadie está como, queriendo ver tu examen, o sea, respeta, nadie te está viendo el examen, ¿en serio? o sea, es como, no, yo lucero envidiosa, de no veas mi examen, no me copies, no, o sea, si hay una, de hecho me tocó una vez, estar con un, con un alumno, que se podría decir, en español sería súper mamón, pero él era de los, de las personas más, de los mejores alumnos, a nivel mundial, hay como un ranking, a nivel mundial, sí, hay como un ranking, eso yo no sabía, hay un ranking, como de las mejores calificaciones, algo así, y él le estaba, le estaban dando un premio, ahí en la universidad, por ser, haber estudiado del ranking, algo así, ¿por qué yo no estoy ahí? y él era una persona, o sea, que él era, bueno, o sea, que tú eres un poquito mamá, la verdad, pero era, pero era así como que te exigía, un montón, ya ves que, en el salón de clase, la clásica, todos en whatsapp, y te haces equipo, y era, no, nos tenemos que reunir, domingo, no me importa, igual, se hace, pum, ah, y otra cosa que puedo decir, es que, que encuentro la diferencia, es que aquí, en Corea, cuando haces tu valpio, es decir, cuando haces tu presentación, el powerpoint, o la prestación, tiene que estar, súper padre, yo me acuerdo que, en México, tu presentación, no era tan importante, o sea, era como poner algunas palabras, y una imagen, la presentación de tu powerpoint, de la escuela, de la escuela, la presentación, la presentación de tu, del proyecto, y vamos a presentar en clase, entonces, no tenía que ser tan, o sea, podías poner, bueno, me acuerdo que nosotros, nos ponían como una imagen, algo, y tenías que sabértelo todo, tú, no, ese era como hacíamos, allá, en México, o algo tan normal, o sea, no tan, pero aquí en Corea, tu presentación, powerpoint, la que tú eliges, adobe, no sé, era una cosa, una película, o sea, a mí, yo les decía, a mí nunca me elijan, para el powerpoint, porque el powerpoint, era, que flashes, que cosas, una cosa, que un, que pareciera, que un programador, lo ha hecho, o sea, un diseñador, era como, pero no tenían mucho texto, a mí me ha tocado ver, con bastante texto, con casi todo lo que dicen, está en la presentación, es todo texto, pero es con cosas, y con mapas, y cosas, es todo, no es como que tú lo hiciste, pegaste tu flechita, pegaste bolita, no, es, algo bien armado, o sea, sí, pero sí, bastante texto, y en tu experiencia, porque bueno, fue, eras parte de la licenciatura, no, como en este proceso, me gustaría saber, que fue difícil para ti, realmente, la parte académica, siendo, pues, extranjera ahí también, entre todos, o sea, entiendo que, justo estas cosas, ¿no? Oye, la presentación, oye, el equipo, oye, las trabajos, tareas en equipo, trabajos en este, así, que proyectos finales, etcétera, ¿cómo lo sentiste en ese sentido? Creo que la diferencia, no la sentí tanto, la verdad, o sea, o qué te referías, es como, diferencia en qué, sí, 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 como si hay diferencias, en el hecho de que eras extranjera, hasta que los, no sé, hasta las evaluaciones, ah, ok, ok, pues, como estaba tomando yo clases en inglés, la mayoría, también había otros alumnos internacionales, ah, y había también alumnos coreanos, eh, no sentía ahí ninguna diferencia, pero, había ciertas materias, donde había mayoría de alumnos de intercambio, o sea, cuando son estudiantes regulares, no había diferencia, pero con alumnos de intercambio, tienen a ser un poco más relajados, pero eso yo lo he visto también en México, porque, cuando son alumnos de intercambio, sí, claro, uno piensa, vienen nada más a echar relajo, a la fiesta, o sea, porque están de intercambio, ¿no? un semestre, entonces, como que, no le echan ganas, pero eso, no solamente lo vi aquí, sino, en todo el mundo pasa eso, como que los intercambios, pero cuando sabían, cuando sabían que yo no era de intercambio, sino yo era regular, era como, no hay problema, o sea, es lo mismo, y lo que sí vi, es que todos mis compañeros, se hablaban muy bien en inglés, o sea, ninguno se, como que, ay no, no, era como, inglés fluido, porque toda la clave es en inglés, 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 y en algún momento, te llegó a, bueno, te llegó a tocar clases en coreano, sí, sí, ¿y qué hiciste en esos momentos? te quedaste, no, 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 de hecho, nosotros, tienes que llevar, dos, tres clases en coreano obligatorias, para todos, que son como el, como, se llama sapio, que es introducción a la, la introducción a la sociedad, y la filosofía, introducción a la vida universitaria, y todas esas clases que todos toman, claro, esas clases que hay, están en todas las universidades, sí, las que nadie se entiende, las que nadie, pero tienes que llevarlas, porque son créditos, entonces, esas sí son en coreano, pero de hecho, ahí hasta te separan, porque para coreanos, dan un nivel mucho más alto, y para extranjeros, dan otro, un nivel un poco más bajo, es como coreano para dobbies, exacto, pero igual es todo en coreano, y me acuerdo que en ese tiempo, pues tuve la fortuna, de que alguien me ayudaba, a hacer las tareas, porque yo no sabía, y me lo pasa así, oye, y qué onda con eso, bueno, hay unos videos, que también ves que, bueno, teorías de la conspiración, en internet, hasta hay una película, recuerdo, de justo de los niños, tan inteligentes, que hacen las tareas, de alguien más, y les pagan, a ti te tocó ver eso, ahora que dices, bueno, alguien me ayudaba con la tarea, ah, esto, estaba refiriendo, a, 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 ok, ok, debe haber, yo creo que sí debe haber, debe haber, yo creo que sí debe haber, pero, yo creo que es importante, que se quiten el estereotipo, de que, ay, que en Asia todos, son inteligentes, bueno, no hacen las matemáticas, no, o sea, hay buenos alumnos, hay malos alumnos, como en todas partes, lo que sí, aquí, sí se nota que hay, un poco más de esfuerzo, porque aquí en Corea, es un país que tiene, el 90 o 95 por ciento, de, o sea, un alto índice de gente, que entra a la universidad, wow, entonces, a comparación de Latinoamérica, creo que es de 30, 40 por ciento, 30 por ciento, creo, entonces, en Corea es más del 90 por ciento, ¿por qué? porque es un país que no tiene recursos naturales, tiene más industria, y depende al 100 por ciento, de su capital humano, claro, entonces, ahí se ve la diferencia, en cuanto al, que es como, es la única opción que tienen, a comparación de nosotros, tal vez, y es por eso que se ve como más, se ve marcado, se ve más marcado, como la autoexigencia, otra diferencia, que se me acaba de acordar, es que, en, aquí, en, eso son, en Asia, generalmente, cuando, el profesor pide preguntas, generalmente nadie pregunta, o nadie alza la mano, nadie pide preguntas, ¿aquí? sí, yo me acuerdo, que eran más como los extranjeros, los que preguntaban a cada rato, pero, aquí es como, casi nadie pregunta, o sea, dudas, se van a acercar, al final de la clase, a decir las dudas, pero, son como más, pues igual es parte, no creo que, la verdad, no son tímidos, no son tímidos, simplemente es parte de la cultura, es como, nosotros, y nos dicen, ay, ¿por qué se quitan los zapatos? o, ¿por qué? es como ellos dirían, qué asco, ¿por qué entran con los zapatos? o sea, pero es la cultura, no es como, o, ¿por qué se dan un beso? o sea, es la cultura, es nuestra cultura, o sea, es la cultura, pero sí se acercan al final de la clase, a pedir todas las preguntas, pero en clase, es muy, cuando dudas, nadie. Ok, pues bueno, vamos a, vamos a darnos otro corte, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula, y, pues vamos a regresar, para continuar hablando de ese tema. ¡Qué chingú! Lo mejor del K Magazine. Ahora en Podcast. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba K Magazine MX. ¿Sabías qué? Lo que no sabía es de Asia. ¿Por algo? ¿Sabías que Corea del Sur es uno de los países con uno de los sistemas educativos más competitivos y exitosos del mundo? Así es. Y la máxima aspiración de cualquier estudiante surcoreano es entrar a una prestigiosa universidad, SKY. ¿Pero qué significa SKY? SKY es el acrónimo que hace referencia a las iniciales de las universidades más respetadas de Corea del Sur. Seoul National University, Corea University y Junse University. Gracias a su alto nivel académico, estudiar en una de estas instituciones implica que todos los graduados obtienen un trabajo bien remunerado y al mismo tiempo un estatus privilegiado en la sociedad. A continuación, te contamos un poco sobre estas universidades de élite. Seoul National University. En 1946, pocos meses después de que Corea recuperara su independencia, la Universidad Nacional de Seúl se estableció como la primera pieza de la base educativa de una nueva nación. Gracias a esta visión orientada a la excelencia en la educación, es que la Universidad Nacional de Seúl ha crecido notablemente en las últimas seis décadas. De hecho, casi el 90% de los legisladores de la actual Asamblea Nacional son exalumnos de este prestigioso colegio y más del 50% de los CEOs de las principales empresas del país también son graduados de esta universidad. Corea University. La Universidad de Corea se fundó en 1905 y es ahora un símbolo de modernidad del país. Este colegio se adapta a los desafíos del siglo XXI mediante nuevos programas educativos que enfatizan múltiples estudios interdisciplinarios. Sin embargo, se destaca por su excelencia en la educación del ámbito jurídico. Entre sus egresados más notables podemos encontrar al expresidente Lee Myung Park y la patinadora olímpica Kim Joon-ha. Jones University. Por último, pero no por eso menos importante, la Universidad de Jones-ha, la cual es uno de los colegios más antiguos del país ya que se fundó en 1885. De hecho, este recinto académico es considerado el primer hospital moderno de Corea y hoy es una de las mejores universidades para estudiar medicina. Pero no te preocupes, Jones-ha University cuenta con muchas otras opciones académicas de licenciaturas y posgrados. Entre sus más destacados egresados se encuentra el director y ganador del Oscar Bung Chung-ho. ¿Y tú? ¿Cuál de estas tres prestigiosas universidades elegirías K-lover? Si quieres saber más sobre estas universidades, no olvides visitar K-Magazine.com Estás escuchando K-Chingu lo mejor de K-Magazine ahora en podcast ¡Ey! Pues ya estamos de regreso otra vez. También en nuestro último bloque aquí estamos con Nalu. Yo le digo Nalu porque pues llevamos años conociéndonos pero yo me sé hace rato pero me puedes decir Narda. Sí, mi nombre es Narda. Es Narda. O me pueden decir Nalu, Nardi, como quieran, pero no a Nalu o Sara o no sé, tantos nombres que me han puesto. ¿En serio? No lo sé. Yo siempre le digo ¿sí me ha dicho Nalo? Nora. No, de verdad, Narda no es un nombre tan común en español. Entonces me han dicho Nora, Natalia, Nidia, Nadia, Narnia. Narnia. Narnia, sí. Ya que nos llegamos a Narnia. Marta, o sea, Diosito, no manches. Oye, Marta, tu canción. Pero bueno, estamos aquí de vuelta otra vez en esta última, pues ya el último fragmento que nos queda del día de hoy con esta charla con Nalu para que nos platique un poco justo del tema que estamos hablando hoy de estudiar, vivir, obtener el tema de las becas aquí en Corea, ¿no? Y tocábamos un poco el proceso de que pues para venirse a estudiar a Corea necesitamos muchas cosas, ¿no? Tanto saber el tema de las carreras, qué onda con las carreras, pero también la parte de ser independiente, ¿no? Entonces vamos a empezar por las carreras. Cuéntame Nalu, ¿qué piensas al respecto a eso? Claro, una de las cosas que yo recibo bastante preguntas acerca del tema es, Nalu, yo quiero estudiar enfermería enfocado en pacientes seniles, quiero estudiar turismo y oceanografía, entonces les quiero decir está perfecta la carrera que tú elijas, pero tienes que saber que cuando eliges una carrera, la misma exacta carrera que quieres estudiar en tu país no va a estar al 100% igual en otro país. Claro. Entonces tú dices yo quiero estudiar asistencia social y que me... Entonces está bien, perfecto, espérate, ¿a qué pertenece? Pertenece a humanidades, pertenece a negocios, pertenece a ingenierías, pertenece a medicina, pertenece a arquitectura, o sea, elige el campo en general y según eso busca en la universidad que tú quieras o estés pensando porque tu misma exacta carrera no va a estar. Un ejemplo, en México yo estudiaba creación y desarrollo de empresas, ese era el nombre de mi carrera, tal cual no existe aquí, obviamente, aquí en Corea simplemente está la división y está la escuela de negocios, punto. Yo dije, no, pero es que no está de creación y desarrollo, o sea, está esa división y tú ya en esa división puedes coger los créditos y tú ya le vas moldeando como tú quieres, o está comunicación, tal vez no está periodismo y todo súper como específico, creo que en Latinoamérica tenemos a especificar más las carreras, aquí está más como abierto, abierto, por ejemplo, los que quieren estudiar contaduría igual entran a negocios y depende de tú cómo lo vas llenando los créditos y haces contaduría y aquí hay tu minor y tu second major, o sea, tienes tu doble titulación, por así decir, la mayoría sale con doble titulación. Eso es algo que me causa muchas dudas, el tema de la doble titulación, ¿cómo es eso? ¿Por qué la gente habla de la doble titulación? De repente me dicen, es que tengo dos carreras. La verdad no es que hayan estudiado dos carreras, si no han estudiado, han tomado cierto número de créditos extra o cierto número de créditos para que les puedan dar esas dos opciones. Les voy a poner un ejemplo, un amigo mío estudió negocios y se especializó en estadística y contaduría. Tomas, son ciertos créditos que tienes que tomar. Es como que llevas el mismo tronco en estudios generales y luego tomas dos. Pero son los créditos que tomas y es por eso como acumulaste eso y ya te dan la doble. Como tienes un minor y un second major. Puedes elegir, hay varias opciones, puedes elegir no hacer el second major y solamente tomar, seguir especializándote en uno o puedes hacer el second major o puedes elegir de otra, de otro campo que es, no sé. Por ejemplo, los que estudian negocios y comunicación. Pero tiene que ser igual en humanidades, ¿no? Pues bueno, estudio negocios y ingeniería eléctrica. Tienes que ver cómo convalidar esos créditos también. Sí, que de repente me dicen es que estudié español pero también estudié otra carrera, ¿no? O español o lenguas inglesas o cosas, pero tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo a tu edad terminas dos carreras? Y como la mayoría me ha topado con la mayoría que termina dos, 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 dos. Sí, es que es aquí, la mayoría de estudiantes hace eso. Yo entonces tengo seco de mayor en México porque yo tomé materias extras de la UNAD porque hashtag ñuña, pero... Ahí está. O sea, esa es la opción que te dan aquí y aquí para licenciatura también no te piden una tesis, entonces también da más facilidad. ¿Cómo te titulaste? Entonces, terminar los créditos, pasar los exámenes y ya, y aquí tampoco tienes que pagar para titularte y la mayoría tienes que aquí no tienes que pagar para titular que te dan tu título, les puedo usar. Para la titulación normal no haces, o sea, para la licenciatura no haces tesis. No haces tesis para posgrado sí. Para posgrado sí, ¿no? Sí, eso sí, para los de posgrado, doctorado y así, eso sí, tesis. También para maestría y doctorado hay más opción para que las den en inglés. Hay carreras, depende de la carrera que estudies también, te van a tocar, va a haber más como inglés o hay cosas que van a ser más en coreano. Depende de la universidad y depende de la carrera que vas a elegir. Tú puedes darte cuenta en el programa de estudios de cada carrera cuál es, cuánto es el porcentaje de carreras en inglés que vas a tomar y pues las materias que no ofrecen en inglés. No te desesperes, hay opciones, el profesor te puede ir entendiendo o tal vez tú dices, no, Nalu, yo voy a estudiar primero coreano y ya luego voy a entrar. Obviamente no vas a entender al 100% porque no es tu lengua materna, pero la práctica es el maestro, no te desesperes, tente paciencia, sé gentil contigo mismo y lo vas a poder hacer. Si tú lo ves como es difícil, no se puede, ahí te quedaste. O sea, creo que las limitaciones están aquí también, ¿no? Claro. Y en el tema de lo que hablábamos también sobre, bueno, que no es algo sencillo, que es un proceso también de maduración, de independencia, en ese sentido, ¿qué tips y recomendaciones te gustaría brindarle justo a la gente que se va a venir a estudiar y que ya, por ejemplo, ya tiene hasta su plan armado, ya está, ya terminó su coreano, ya está, pues todo, ¿no? Ya nada más está listo que terminemos y vamos. Yo les recomendaría que si es la primera vez que vienen, que vas a vivir solo, que sepas que, pues es un reto, es un reto, no es fácil y con esto no te estoy diciendo que no lo vas a poder hacer, sino que va a ser diferente, va a haber días que no te vas a sentir bien, cuando te enfermas, pues no va a estar la mamá que te va a dar, o mamá, no, o sea, y es acomodarte una nueva cultura, un nuevo horario, un nuevo idioma, es todo totalmente nuevo. Lo bueno es que estás estudiando y hay más estudiantes internacionales como tú y no te vas a sentir solo, pero si tú sientes que tienes ese nivel de madurez, como para decir, sí, yo creo que puedo estar esto solo, adelante, va a ser con altibajos como la vida misma. Claro. Ahora, si es que tú dices, no, la verdad, yo creo que no me siento todavía, no te preocupes, no se han cerrado las puertas, puedes venirte a estudiar un semestre, un año aquí, puedes venirte a estudiar un semestre aquí, otro semestre en China, un semestre en Japón, Tailandia, las opciones son extensas, entonces, les digo, no es como que vienes aquí cuatro años y ya nunca más, no, o sea, tienes otras opciones, Corea, vivir en Corea o vivir en el extranjero más que Corea, no es para todo el mundo y si tú eres de los que sientes que no, tampoco está mal, no te tienes por qué castigar, ven, prueba, o si tú no estás seguro y dices, yo sí quiero, pero no sé, vente un verano a estudiar el idioma, ve cómo es, te vas acomodando, vente un semestre y así poco a poco vas a ver, oye, sí me gustó, oye, creo que me disfruté el semestre, pero me quedo aquí, no hay ningún problema con eso, les voy a contar, yo tengo un caso de una amiga, ella no voy a decir su nombre, para no quemarla, pero ella era muy fan, pues muy, muy fan de K-pop, muy fan de K-pop, ella, se vino a estudiar la carrera, se becó, se vino a estudiar la carrera aquí y ella, la verdad, odió tanto Corea, no veía las horas de irse y regresarse a su país, nunca tuvo amigos coreanos, o sea, detestó tanto, porque ella tenía una imagen en su cabeza y no era lo que ella estaba pensando, y lo terminó atestando, no quería regresar y ahí se acabó, entonces, creo que también las expectativas que tú tienes, aunque puedo llegar a entender, la verdad, cuando uno tiene expectativas, pero les preguntaría, la verdad, a los K-chingos, que, por ejemplo, tú te quieres venir a estudiar a Estados Unidos, ok, y porque eres fan de las películas de Marvel, ok, entonces tú eres súper fan de las películas de Marvel y dices, no, yo a Estados Unidos, realmente te imaginarías que Estados Unidos es como, vas a estar en la casa de Tony Stark, o algo así, no, verdad, hasta cuando le estoy diciendo suena como, suena irreal, suena de como, no, es que seguro en mi universidad va a estar Chris Hemsworth o va a estar este, no sé, va a estar Chris Evans, todos los actores, o sea, porque piensan que a lo mejor vas caminando por la calle y te encuentras, como que es tan fácil encontrar idols, ¿no? de K-pop, por así, sí, puede, claro, claro, es uno en un millón, como todo, como todo, o sea, digo, igual, ponlo en este ejemplo, cuando estás en la calle, a mí me pasó, antes de ir a vivir a México, yo estaba viendo, no sé, cómplice al rescate o algo así, o sea, y ya sabía que yo me iba a ir a mudar a México y yo veía las telenovelas, bueno, la telenovela de Televisa y decía, ah, en México será así con las casotas grandes y pues como lo ponían en cómplice al rescate y me di cuenta que no, sí fue como un crush, ok, ya les entiendo, me di cuenta que no, que no era como cómplice al rescate, que no aparecía Belinda, ay, no, y luego la cambiaron por, y luego la cambiaron por, sí, corte comercial, pero les damos, o sea, pero, pero también hay otras cosas más, entonces, les digo, está bien, yo no condeno a la gente que me gusta la música, me gusta el drama, me gusta como el Hallyu y quiero venirme a estudiar, está bien, nada más que mantén tus expectativas reales, yo creo que si te vas a venir a estudiar la carrera aquí, solamente, solamente porque quieres irte a conciertos de K-pop, evalúa un poquito más, porque no solo, o sea, claro que te vas a ir a los conciertos, disfrutar una vez al mes, dos veces al mes, pero va a haber días que tienes que estudiar, tienes que presentar proyectos, entonces, creo que también, tienes que hacer tareas, vas a estar en casa, trabajando, tienes que trabajar, tienes que hacer, presentar proyectos, evalúa bien cuál es tu, su prioridad, porque estás eligiendo una carrera, estás eligiendo un posgrado, ¿no? Entonces, evalúa bien, y si te gusta también está bien, pero evalúa bien como lo quieres hacer, pero si tú dices, no, la verdad siento que en mi universidad, o estoy estudiando una carrera como leyes, medicina, que no es importante que la haga en mi país, eso no significa que tienes que renunciar a hacer un intercambio aquí, puedes, como dijimos, puedes estudiar en la universidad, te vienes a un intercambio, te vienes a un año, pruebas y regresas, o sea, hay varias opciones para cada persona, y es cuestión de que tú dices. Pues sí, realmente es cuestión de todo, es todo una planeación, es todo un proceso, es todo un montón de cosas, así que he escuchado muchas historias, no es la primera vez que nos ha tocado platicar con la gente aquí en K Magazine, hace unos días invitamos a otros mexicanos que se ganaron, con esta beca de gobierno, y pronto yo espero poderles contar otras historias de otras personas, que la verdad es que me gustaría mucho también que platicáramos, y que ellos nos contaran su experiencia de, pues, si ha sido fácil o difícil todo este proceso, y bueno, agradecer a Nalu, que el día de hoy se sumó con nosotros aquí, desde la casa de Nalu, el día de hoy, el próximo episodio será plantitas y jardinería, ¡Yay! Y bueno, me gustaría que te despidieras de todos Nalu, cuéntales, diles algo a los K-tingos, dices, a los K-tingos, que les da risa como nos llamamos, los K-lovers, de K-imanas. Ok. No, nada, encantada de estar aquí, espero que la información les haya servido, si tienen más dudas, nos pueden contactar tanto a Lucero como a mí, será un placer apoyarles, y quiero dejarlas con este mensaje, tú te haces, difícil es nada, todo es posible, con el debido esfuerzo y dedicación, no dejes que las limitaciones de tu mente se vuelvan realidad. Muchas gracias Nalu, por tus consejos, por tus tips del día de hoy, agradezco a todos que nos hayan seguido, pues no se desconecten, sigan escuchando nuestros programas en K-tingo, y en nuestro canal de YouTube también, para que vayan a ver el video, y estamos aquí. Nos vemos en el próximo episodio, que se la pasen muy bien, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Daume veo! ¡Adiós! ¡K-tingo! ¡Lo mejor del K-Magazine! ¡Ahora en podcast! Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba K-Magazine MX Acabas de escuchar ¡K-tingo! Escúchanos todos los miércoles en K-Magazine. ¡Adiós! ¡Adiós!